Glosario. Para generar un glosario, da clic en el botón Activar edición. Activado el modo edición, selecciona la semana, tema, pestaña en la que deseas colocar el glosario. Una vez seleccionada, da clic en la lista desplegable Agregar actividad. Selecciona la opción Glosario de la lista desplegable. En el apartado Nombre, coloca el nombre indicado en el guión formacional. Descripción contendrá las instrucciones del glosario. Posteriormente, se enlista una serie de opciones que tendrás que seleccionar según lo indicado en el guión. Entradas por página. Este es el glosario global. Tipo de glosario. Permitir entradas duplicadas. Permitir comentar las entradas. Permitir vista de impresión. Hiperenlace automático. Estado de aprobación por defecto. Formato de muestra de entradas. Muestra de enlace especial. Mostrar alfabeto. Mostrar enlace todas. Editar siempre. Solo si el guión lo indica, selecciona la opción Permitir calificar las entradas para activar los siguientes menús. Usuarios, donde podrás seleccionar quién o quiénes pueden calificar. Y Calificación, donde seleccionarás el tipo de escala a emplear para calificar. Si el guión lo indica, selecciona la opción Restringir las calificaciones a las entradas cuando las fechas estén en este rango, para que puedas editar los rangos de fechas señalados en el guión. En este módulo, debes seleccionar la categoría de calificación actual, indicada en el guión formacional. Para finalizar, da clic en los botones Guardar cambios y regresar al curso o Guardar cambios y mostrar. ¡Suscríbete al canal!